Quizás ¿Dónde están los ladrones? Quizás estén comprando sus cosas y pagando por lo que quieren, quizás Quizás el tiempo no era tiempo sin otra cosa, quizás Quizás a través del tiempo había miedo Promesas, quizás, no era lo correcto Quizás hoy, quizás mañana, o quizás ayer Estuve, estado, estaré, quizás Quizás nada de mi vida tenga sentido Desde que no estás, quizás eras mi mapa intelectual, quizás Quizás cuando a las noches me inspiro es porque te miro, quizás Pero quizás sea porque ahora no hay inspiración, quizás Me haga falta tu calor, quizás Quizás dije que jamás me alejaría, quizás siga ahí Quizás escondido tras el miedo, quizás Pero quizás detrás de mi miedo es con un rostro lleno de felicidad Quizás parezca roto, quizás no sea esto en mi rostro, quizás Quizás te fallé, quizás te dañé, quizás quieras regresar al ayer a arreglar mis errores y jamás fallarte, quizás Pero quizás ya no existe Pues él se fue con el viento, el tiempo y los años Y quizás será desvanecido Pero hoy cambiaré, quizás Pero hoy cambiaré, quizás Entonces tuiré toda esta duda, ese miedo por un hasta luego Hoy quizás no Hoy es el día en que me suelto Y convierto ese estúpido, quizás En lo que realmente quiero Y ese quizás ya no tendrá nombre más que un será Y ese será llegará a la conclusión que será, seré y siempre te quedaré Quizás adiós, hola a tu corazón Quizás no más, pues me abro tu mirada Te acabo, estoy harto de la duda del quizás Quiero decirte que no te llamaré quizás Te llamaré tú, la persona que me hipnotiza Me roba la sonrisa, me envejece con su brisa Porque eres tú, mi más tierna y linda caricia Tú, mi sonrisa